Momentos tan ancestrales y a la vez inesperados, donde todo se apertura, se integra en pura locura, como anular la razón para recordar al ser que sólo precisa el latido que retumba su sonido en esa palabra de vida que es estrella tan divina. Momentos donde el ser humano recupera su poder, sus atributos de raza, su conexión con la madre, que en Gaia así ya se abraza, unificando la magia, la magia pura estelar del ser crístico solar, con la magia de la tierra, de los elementos de esencia, para volver a crear y por fin manifestar. La madre se recolocó, la diosa así floreció, y ese gran masculino, el cáliz que todo contiene, esa sangre del antiguo, despierta, sale ya al mundo, confuso, sin orientación, viendo que así la rosa, alarga su mano y mirada, para hacer la comunión. Rendíos seres antiguos, rendíos a otro estadío, rendíos a ser en la vida, lo que nunca así ha sido. Tenéis así el gran poder, de crear otra verdad, unificando en la red, el latir, la honestidad, el respeto y libertad. Gaia ya se aperturó, la raza se recordó, y el proceso es el danzar, la melodía estelar de alquimistas del amor. Para volver a crear, lo que ansía el corazón, desde el puro gran vacío, que la Trinidad en ti, pues en ti, en quien escucha, está toda esa semilla, esa gran sabiduría, y en cada respiración, el fruto ya es unión. Unificaos en uno, en cada uno sagrado, para ser ese tejido, que es el plano del humano. Transitar en redindición, que es abrazo y es perdón. Transitar en redindición, que es el plano del humano.